Se registró un incendio en una casa abandonada de la colonia Benito Juárez, al oeste de Coaxacualcos. Al lugar acudieron elementos de bomberos y la policía estatal a atender el siniestro. Se cree que el lugar ocupado por indigentes fueron quienes causaron el fuego. decir, hay nosotros únicos que causaron el fuego. Entonces, el número que hizo que la policía forzó les s CREACS usaron el twistedismo.